y qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo presentando este radio striker sr 655 este radio se lo preparamos para nuestro amigo ricardo ávila 10 28 el pony pony y a este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver en los laterales encontramos que le cambiamos las tapaderas originales por unas cromadas en la parte superior del radio podemos encontrar una caja de llamadores con seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo y de igual manera la música de fondo y los llamadores de entrada tienen ruleta el radio está completamente reprogramado para nuestro compa el poni poni y este radio va a andar haciendo ruido de kansas a misuri ahí si se lo topan hay para que los saluden vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radicito y al finalizar vamos a escuchar también las veces 200 programadas en este radio este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número dos el llamador número tres número cuatro número cuatro ahí está el poni poni el número cinco y el sexto llamador de igual manera tenemos el modo ruleta el modo ruleta cambia cada vez que presionamos el micrófono cambia a un llamador diferente a y tenemos el modo ruleta vamos a escuchar ahora las músicas de fondo y es la música de fondo número uno en la parte del centro de la caja podemos encontrar el control de volumen vamos a escuchar la música de fondo número dos siguen ladrando los perros señal que voy avanzando así lo dice el refrán esta es la música de fondo número tres y esta es la número cuatro de igual manera tenemos el modo ruleta en las músicas de fondo de igual manera tenemos el modo ruleta en las músicas de fondo en las músicas de fondo y los sonidos van a ir cambiando cada vez que presiones el micro siguen ladrando los perros bien ahora vamos a escuchar los roger beep al estilo de la bc200 programados en la configuración original del radio y este es el llamador número uno están programados como muestra en cada canal del uno al ocho los ocho tonos diferentes de bc200 este es el número uno este es el número dos el número tres el tono más clásico que se conoce de la bc200 este es el estilo original como viene la bc200 este es el estilo original como viene la bc200 el número siete el número ocho y este fue el radicito striker sr 655 para nuestro amigo el poni poni si es que te gusto este video no olvides darle like comentar y compartir ya que eso nos ayudaría mucho yo soy el junior de mister xv shop hasta la próxima hasta la próxima